amigos hola cómo están esto es mi árbol de de peach mejorado es rico rico nectarín que rica fruta cuando ya está más en flores les voy a estar mostrando pero ahora está con bastante 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 flora hasta hacia arriba y ha crecido casi como tres metros de altura así que yo creo que el próximo no 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 le voy a apodarle pero bien ahora estoy mostrando sus flores como están voy a acercarme más a la mata y así es también así están saliendo están todo todo hermosos lindos así está mi resultado de mis frutas y acá pueden observar estos árboles recién están saliendo como es primavera ahí están ya saliendo acá me voy a acercar este es también una nectarina de invierno que todavía no da no da flor ni fruto todavía recién con las hojas está pautando así es que esto sí ya salió esto es este plan rojo es también dulce suave jugoso la fruta y así es la flor es increíble en la flor a esta vez ahí está la flor así está desde desde abajo desde abajo está hacia arriba esto le corte porque había crecido bastante pero bien yo quiero tener un metro y medio algo así nomás porque no quiero que crezca tanto está bien está dando buen resultado y acá tengo las manzanas que también le voy a poder próximo no a no este año porque le trasladado del otro lado así es que así está las manzanas y yo sé que va a florear y cuando florea ya voy a estar mostrando pero a este momento está dando hojas sí así está y acá es el plan amarillo el plan amarillo está medio enfermo parece pero al menos hay flores ahí está como veis hay en unas y recién están saliendo todavía está tallo el año pasado se cargó bastante 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 así es que así está mi planta pueden observar así está así es que pues bendiciones amigos las dejo con mis plantas de frutas y hoy voy a salir bendiciones chao chao